Muy buenas, estamos aquí jugando con la churri. Al mismo tiempo intentamos yo con la PS Vita y con el mando. Vamos a intentar llegar a eso, a recuperar las dos llaves que hay. Es curioso las maneras que tenemos aquí de jugar, uno y el otro. Vamos para allá. No, 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 no. ¿Cómo cojones han aparecido los perros ahí? Morí todo. ¡Hala, venga! Todos muertos. Sí que sí. ¿Ves? Aparecen los perros porque sí. No entiendo el por qué. Vamos a ir más rápido a matarlos. A ver, aquí. Vale, sí, 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 sí. Va, sí. Me quiero con los perros. Ahí. Iremos más rápido. Lo rojo. Y ya está. Vamos. Vale, nada, ha sido la chica que... Está en medio de una pelea y me ha traído a la respuesta. Mira, pezazo. Qué gran ayuda a todos ellos. Qué gran guión. Sienta esta. Suelta. Vale, ya tenemos uno. ¡Ay, ay! ¡Ay, los chuchos! ¡Ahí, ahí! ¡Pelea, pelea! ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora para ti. Viene. ¡Oh, qué paso! ¡Por fin hago divertido! ¡Qué haces, qué haces! Joder, ¿qué pasa? Creímos que podríamos sortear todas las trampas que los ancestros tendieron a los saqueadores Pero los cadáveres de mis amigos son la prueba de nuestra arrogancia Yo también moriré pronto Nos perdió la codicia Tú, tú, tú Ahí está la otra vez Vale No sé, es tuya Todo por dónde Falta uno ¿Qué, coño? No, estoy lista Sal, 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 sal la ahí Sal la ahí Sal la ahí De puta De puta moriré Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal No te preocupes Sí que sí Con pelea de manera brutal Si a mí nadie me encadena ¿Ha muerto? Oh Bien Subí de nivel Hostia, las bolas de fuego hacia abajo Como No, eh Pero menos Oh, espera, espera, espera Veo espíritus de guerreros muertos Nos acorrarán Caerán sobre los otros enseguida Firmes hermanos Y cantarán odas a nuestro valor durante siglos El enemigo está aquí Por la gloria Un pequeño Hostia Que patos Venga La gorila ahí Haciendo de la suya Eh Que aún hay más Ah Que patos Ahí Mira, mira, mira Cómo baja la vida Venga Vamos Ay, ay, ay Como que no quiere la cosa Estos espíritus están locos Seguirán luchando para siempre Estudié estas batallas En los libros de Kain Pero verlas es mucho peor No, falta alguna Que es en algún lado Tiene que estar en algún lado Espera Venga Di que sí Podríamos cambiar de habilidad Que tenemos habilidades nuevas También Aún hay que esperar Ya está ¿Quieres cambiar de habilidad? Un momento Porfa Ranas Perforadoras Di que sí No me sigo quedando con esto ¿Qué que hay? Puedes tener un perro zombie adicional Que ha invocado a la vez Tu vida de los perros zombies Y de tu gigante aumenta un 20% O sea que tengo 4 Ahora Interesante Y me falta esto Que tiene la ronda de habilidad de vida de la muerte No Me quedo con esto Y esto que tienes Confusión colectiva Sacrificio Releo Y esto Todo Que tiene Invoca o fetiche A ver Ahora Lo probaremos Tiene que haber algo en algún lado O nos hemos saltado algo Una de dos No No Porque esto se mueve Y ya está descubierto Mis cuatro chuchos Ay Pero no sé dónde está Di que invoca No Sí, sí Pero no sé qué hace Necesito más tiempo Ah, mira Aquí Toma Te he transportado Aquí Reposado al guerrero ¡Hala! Buen disparo ¡Eh! ¡Halaric dice que nuestro pueblo puede sobrevivir a la batalla que se avecina! Pero en su mirada veo la batalla ¿Por qué me ordena vigilar el paro de un hombre? Esas aberraciones masacran a mi gente en el bosque Ya, feliz Yo no puedo hacer nada para evitar No pasa nada No muero Yo no muero, tengo una resistencia ahí de hierro Muerto 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 Ahí está Ya, pero tenemos que ir en busca de los faros Que están en el En la parte De De allí Mira, si te lo muestra Sigue la flecha Me gusta más el gigante No ¿Qué es esto? Debo no Sí Ya lo cambiaré más adelante Cuando haya un jefazo ¿Estás estampado? Eh, ¿dónde estás? Bueno, ve para acá Mira Ahí hay que ponerlo Aquí arriba El templo está abierto Entra y derrota a sus guardianes Aunque son mis hermanos Querrán matarte En cuanto entres Me la tomaré bien Entonces No tengo suficiente odio No vas a poder morir O sea, que no vas a matar a mis perritos Si, si, espérate Muerte Si, si, espérate Muerte Muerte Más rápidamente Más rápidamente Más rápidamente Venga Tu fuerza Es comparable A la de nuestros campeones ¿Aún dudas de tu naturaleza? Fuere Ahora Puedes acceder al lugar Más sagrado Vamos allá pues Opa Magda Magda Puntad este templo con su sangre ¿Cómo que mi madre sufrirá mi destino? ¿Es posible que esté viva después de tantos años? Palabras de falsedad y locura No la escuches Ha sido demasiado fácil Juega con nosotros Volvamos Volvamos con el tío Dekar ahora mismo La mierda del mundo ha cambiado Nuestros hijos nacen débiles y sus vidas son cortas Nereza prometió devolverles su poder Pero los transformó en seres deformes Y los envió a la guerra contra nosotros Tal vez nos cueste la vida Pero la mandaremos de vuelta a los infiernos abrasadores Vale pues Vuelvo a la ciudad Volvemos con el tío Dekar Magda nos encontró en el templo sumergido Sigue buscando el tercer fragmento Recuerdo un resplandor que se dirigía Hacia un pueblo pesquero Debe de ser Wortham Ah, brillante querida Lia Que el barquero os lleve hasta allí Vamos a poner el barquero Pues Tip 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 tip